Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les explicaré todo lo que tienen que saber sobre el nuevo evento de tiempo limitado, Los Sonidos del Mundo, donde podremos obtener un nuevo instrumento musical y hasta 420 protogemas. Este evento empieza el 15 de octubre a las 10 de la mañana y termina el 25 del mismo mes. Antes de entrar en el evento necesitaremos completar una misión introductoria. Para ello viajemos al IBE, específicamente al punto de teletransporte sur. Al llegar, corramos hacia el noreste en dirección al puerto. Cuando hayamos alcanzado el marcador, se activará una cinemática. Después de una breve conversación con Yusa, tendremos que ir al punto de teletransporte al noreste del IBE para encontrar a Kazuha. Una vez en el lugar, corramos en dirección al noreste. Tendremos que escalar un poco para poder alcanzarlo. Hablemos con él y nos pedirá tres lirios de cristal, los cuales se pueden encontrar fácilmente en la ciudad del IBE si es que no los tienen. Bien, podremos participar en un nuevo desafío cada día durante los primeros siete días del evento. Y solo con cumplir con los requisitos mínimos podremos obtener las 60 protogemas diarias. El nuevo instrumento, mandolina floral, se desbloqueará el séptimo día. Existen tres dificultades en total, normal, difícil y experto. Y recibiremos una calificación de acuerdo a los puntos que obtengamos, las cuales se dividen en cuatro. De menor a mayor tenemos leyero, eufonía, dulcem y discantus. Bien, completemos el desafío del día 1. Hagamos clic en tocar y vayamos al lugar indicado en el mapa. Interactuemos con la luz para empezar el desafío. El modo normal estará desbloqueado por defecto y necesitaremos conseguir como mínimo el rango eufonía para desbloquear la siguiente dificultad. Si no tienen experiencia en este tipo de juego, les explicaré la mecánica a continuación. Durante el desafío aparecerán aros en la pantalla, al lado de una tecla o botón. Además, veremos círculos amarillos que empezarán a cerrarse hasta coincidir con el aro. Tenemos que calcular y presionar la tecla o botón cuando el círculo encaje perfectamente con el aro. En computadora es posible utilizar el mouse para cumplir esta función. Además, de vez en cuando veremos una estela que va cayendo en dirección a uno de los aros. Cuando la primera parte de la estela encaje con el aro, presionemos la tecla o botón y mantengámoslo pulsado. Cuando la parte final del estela encaje perfectamente, liberamos la tecla o botón. Tengamos en cuenta que si evitamos equivocarnos, conseguiremos un puntaje más alto, ya que los puntos se pueden llegar a multiplicar por dos. Bien, a continuación los dejo con todas las dificultades del día uno y la puntuación perfecta en cada una de ellas. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video! Nos vemos en la próxima entrega. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.